...en vez de CBC Valladolid por el temporadón que ha hecho. El año pasado le decía a Paco cuando seguí los play-offs de Desplata que era increíble entrar en el play-off de Desplata, luego lo seguí felicitando por el ascenso, pero es que se han metido el primer año en el play-off de ascenso a Liga Andesa, que es bastante, ¿no? Entonces aprovechar para felicitar porque es verdad que han hecho un temporadón. A partir de ahí creo que el guión del partido ha sido muy parecido a quizá el primer partido de inicio con una ventaja y tiros acertados desde el punto de vista exterior de nuestro equipo y a partir de ahí ha sido todo defensa, ¿no? Un parcial de Valladolid que acercó al equipo en el segundo cuarto, mucha defensa, muchos rebotes, hoy sí que hemos dominado. Creo que se ha cambiado el rol del anterior partido, hoy el juego interior del Prat ha sido superior sobre el juego interior de Valladolid, pero el juego exterior de Valladolid ha sido superior sobre el del Prat, ¿no? El último día fue a la inversa. Creo que Valladolid lo ha intentado y ha estado muy cerca y hemos tenido, la verdad hay que decirlo, cuando el marcador se estrechaba, algunos tiros de mérito que no han dejado pasar por encima en el marcador y el efecto psicológico nos ha reforzado, ¿no? Dominado con el rebote o segundas opciones que no hemos dejado tampoco que fuesen fáciles en la segunda parte. Como cada partido con Valladolid, un partido que sabíamos que si Valladolid no llegaba a los 60 puntos teníamos muchas opciones, ya que somos la mejor defensa en números de la liga y hemos conseguido que se quedasen en 51 y creo que ha sido la clave, ¿no? La defensa en estos tres partidos de playoff, lo que nos ha dado estos tres puntos y este pase a semifinales que para nosotros es histórico y tenemos que saborearlo porque esto pasa pocas temporadas de las muchas que estás trabajando, ¿no? Imagino que al llegar aquí estaríais con la suficiente tranquilidad de que incluso perdiendo los dos partidos tendríais una última fase. De tranquilidad, nada. Además, el equipo de los chicos, la mayoría son jóvenes y los expertos son ganadores. Ellos quieren ganar cada partido, igual que fuese el tercero, que el cuarto, que el primero, que liga regular a la última jornada que la penúltima. Y lo han demostrado. Han querido ganar hasta el final, unos días han estado mejor unos. Hoy, por ejemplo, nuestras decir estrellas, como puede ser Agada o Mar Blanc, han estado mal, pero Cates ha puesto el mono, Andrés Quevicio se ha sumado en su tiempo, Portugués ha dado defensa. Todos quieren ganar y cuando uno está mal lo aprovecha el otro que viene del banquillo y creo que ese hambre es el que se ha visto en esta eliminatoria, ¿no? Pero relajación ninguna. Además, conociendo a Valladolid y a Paco, ya les dije que de eso nada, era innegociable y ellos ya no me dejan ni que se los diga. Al final, esta victoria también conseguida, podríamos decir, por la vía rápida, pensando ya en las semifinales, también ayuda, ¿no?, a preparar con más margen y más plazo esas semis. Bueno, vía rápida porque ha durado tres partidos, pero en la pista dura una eternidad. Estaba achando que es una sola bocina en el partido del otro día y de este, ¿no? Fíjate, hasta hoy hemos prohibido hablar del siguiente rival, sobre todo porque no habíamos pasado y sobre todo porque ahora mismo no sé cuál va a ser. No sé cómo ha quedado el partido al final de Castellón. Entonces, hoy sí que les voy a dejar saborear esto porque pasa muy pocas veces y a partir de mañana cogeremos el autobús, el avión o lo que nos toque porque ahora va a trabajar la directiva que no sabía cómo íbamos a volver y preparar sobre el rival que tengamos. O, si se fuerza un cuarto partido, examinarlo el próximo día y, si hay un quinto, volver a examinarlo del que sea y estar preparados para los dos que nos puedan tocar. Hoy 51 puntos, en este caso dejando otra vez a Valladolid cerca de esa cincuentena. La verdad es que los números en la eliminatoria, sobre todo en defensa, son increíbles, ¿no? El resto de equipos también van un poco avisados. Siendo la mejor defensa en la liga regular, estos números casi como que afianzan aún más, ¿no? Se trabaja en defensa. Sí, creen, ¿no? Y luego los números a veces los entrenadores aprovechamos para alentar los que queremos al equipo, ¿no? Y uno de ellos, la estadística está clara, que somos la mejor defensa por números, pero hay otra que nuestro staff técnico prepara, que somos el equipo que menos triples nos tiran y son el equipo que menos triples nos meten. Por la composición del equipo y lo que apostamos en defensa filosofía. Y en un playoff que el equipo rival lleve cero triples al descanso y dos al final, te ayuda a ganar. Y que solo haya tirado 15, te ayuda aún más. Entonces, estos datos los utilizamos y creo que son un reflejo de la defensa que hacemos y por lo que apostamos. Y nos ha ido bien, por tanto, los chicos de aquí no van a poder discutir que tenemos que seguir así. Porque nos ha dado resultado, ¿no? Además, también superando ese factor ambiental que comentábamos en la previa, que podía ser una de esas cosas que ayudasen a Valladolid y que complicasen las cosas del CEPRAD. Al final se han metido también algunos puntos importantes, pero aún así, excepto en ese gran parcial, el equipo parece que más o menos ha sabido aguantar esa situación. Bueno, esto es una ciudad ACB. Por circunstancias está jugando el Anle por un playoff, pero yo venía desde Asturias aquí a ver la ACB porque era lo más cerca que tenía y disfrutaba de partidos y aquí han jugado jugadores maravillosos. Sabíamos que el público iba a empujar porque es un público que sabe y que conoce cuándo hay que apretar y cuándo no. Han apretado los árbitros en momentos importantes, pero como dije antes, hoy sí se ha demostrado que tenemos esa cierta calidad para momentos importantes, meter ese triple para abrir un poco más, meter esa canasta para dejar que de uno fuésemos a tres otra vez, hacer que ellos tuviesen esa presión en ataque. Y sí, hoy hemos estado acertados en ese tipo de tiros a pesar de la afición que ha estado apretando muy bien y por momentos parecía que espoleaba, era el jugador 6 de Valladolid. Y en el juego interior también ha cambiado bastante, ¿no? Respecto al segundo partido la cosa. Sí, hoy hemos estado peor con los exteriores, Valladolid ha estado mejor y hoy hemos estado mejor con los interiores. Está claro que tenemos un equipo muy largo donde cada día tiene que aportar uno, y el que está mejor juega y el que no. Pues Quitus tenía fiebre antes del partido, Saúl Blanco se le ha subido el gemelo faltando últimos minutos, Marlon Johnson se ha retorcido un dedo en la primera parte y hoy con los cambios, sin buscarlo, de una manera no apostando, trabajando todos, el juego interior ha sido superior. Cate ha metido un triple importante, ha dominado los tableros, ha metido unas canastas para seguir abriendo la racha de ventaja del marcador y creo que ha sido ese factor hoy el que nos ha dado esa ventaja y esos siete puntos que hemos acabado con ellos. Comentabas aquella frase ya un poco mítica, entre comillas, de que sí se pasaba de ronda para ti era como ganar la Proliga, ahora con esto conseguido el próximo paso, ¿cuál es? En este caso sobre todo contra Melilla y contra Castellón, ¿alguna preferencia? ¿Te centras más en que lleguen cansados, que se alargue máximo la eliminatoria? ¿Qué preferencia vamos a pedir en semifinales? Estar en semifinales ahora hay que disfrutar y a partir del lunes trabajar para que el que nos toque las meta más difícil, metérselas a ellos y esto es baloncesto, no hay ninguna preferencia. Esto ya aquí están los que están y los que están aquí somos los novatos y los que tenemos que callar y trabajar para entrar en dificultad al máximo los que nos toquen. Castellón nos ganó los dos partidos, Melilla nos ganó uno en la prórroga y le ganamos otro, así que prioridades, que el Prats siga trabajando, mantener esa identidad de juego y que sigamos compitiendo hasta el final. Gracias y enhorabuena por la temporada. Gracias. 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 Gracias.